Y la mano es bien, ¿con quién? Yo no tengo sufrir Tus ajas son, las perdiendo sentadas Si no miras yo, me dicen que no Y a las por ahí ¿Con quién? Yo no tengo sufrir Te gusta reír Fíjese mal, va a ver Si no era feliz Y te deseo Con todo menos tu río Te he llegado a pensar Que burlar de alegría Y produce plases Y buscas él Con todo menos tu río Te he llegado a pensar Te he llegado a pensar Que burlar de alegría Y te he llegado a pensar Y me presento profundo Con todo menos tu río Y a las por ahí 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 Que burlar de alegría Que produce plases Y buscas él Con todo menos tu río Y a las por ahí Y a las por ahí Y a las por ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre chiqui. Empezamos a la tienda Así es Hay algo que pasa, no consigo dormir Llegando tu foto ahí metida en su mano Me la rompieron, me la dependerá Y que nunca se tolaba de mí Y que no al lado me olvidaba de mí Ya me con eso, me pude resistir Y que es mi amor, me lo tengo ¿Cómo dice? Lo tengo Eres amigo mío, me lo tengo Me estaba grabando a la tienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!